Bueno, hay una alta preocupación me parece de los aficionados al Guadalajara que siguen pasando los días, no hay un entrenador, se habla del interinato de Arturo Ortega, viene en el cierre del campeonato y la realidad es que también se ve mucho que está pasando, todavía parece con un manejo deportivo de Fernando Hierro desde España. Porque los hombres que puso el propio Fernando Hierro pues no están dando la cara, no están dando la cara, están escondidos, están ahí atrás de todo y no han explicado ni lo de Roberto Betardo Alvarado, no han explicado lo de Fernando Gago en un escueto comunicado nada más que estuvo hasta mal redactado y tampoco han explicado qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el Guadalajara? Me parece que la parte deportiva del equipo de Guadalajara tendría que salir a explicar las cosas y bueno, pues ya anunciar de una manera, me parece oficial, a ver, saca el señor Arturo Ortega, va a ser el señor Arturo Ortega de aquí a lo que resta en la temporada, va a ser Juan o va a ser Pedro. ¿Estamos buscando entrenador o estamos dándole la oportunidad a este hombre para que se desarrolle? No se atrena a decir nada, ¿no? Que el candidato a Maui es uno, que lo de los españoles es otro. En fin, se convierte verdaderamente caótico la situación para el equipo del Guadalajara que, bueno, pues este fin de semana van a tener el primer partido sin Fernando Gago ya en la Liga MX. Es decir, desperdiciaron todo lo que fue la fecha FIFA y un poco más porque la directiva, la dirección deportiva del equipo del Guadalajara sabía perfectamente que se iba Fernando Gago. No fue que les haya tomado de sorpresa. Evidentemente hubo temas jurídicos que tenían que arreglar. Evidentemente sabían la parte deportiva que se iba el Fernando Gago. ¿Por qué no actuar en estos días y haberle dado sentido al tema? Recuerden suscribirse, recuerden ponerle like y compartir el video. Aquí estaremos siempre en esta intercomunicación que tanto les gusta a ustedes y me gusta también a mí mucho estar contestando cosas. Pero bueno, hay otro tema el día de hoy. La doble moral de la Liga MX y de la Liga de Extinción o la Liga de Expansión. Yo le digo ya Liga de Extinción porque está por desaparecer eso. Es un experimento truncado espantoso. Consolís Higuera, el propietario del Morelia, va a ser investigado por una declaración, por declaraciones que van en contra del Código de Ética de la Federación Miquel de Fútbol, por una entrevista que dio a un medio de comunicación. Ahí sí van con la investigación absoluta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en un estadio hay una mujer atropiada que muere, como en el caso del estadio de Torreón? ¿O qué pasa con la muerte que sucedió en el estacionamiento del estadio de Tijuana? ¿O qué pasa con jugadores con comportamientos pésimos, no? Es que la Comisión Disciplinar no puede sancionar al tío Juan Alvarado porque no está reglamentado. Es una liga seria, perdónenme, pero sí tendría que tener mucho mayor capacidad para poder tomar decisiones autónomas. Es increíble que sean investigaciones por lo que se dice y no por lo que se hace. Por lo que se dice y no por lo que se hace. Y esto a mí me parece que está entorpeciendo las gestiones deportivas del fútbol mexicano. Es la ley de que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y sí, a un directivo como José Luis que seguramente le castigarán, lo multarán, etc. Es más penado decir que hacer. Es más penado decir que hacer. Viene el Clásico Regio este fin de semana. Viene un Puebla Cruz Azul que me parece que son de alta convocatoria y pero también de alto riesgo. Estos dos partidos. Y hay que estar pendientes. Porque generalmente cuando es en casa de los rayados de Monterrey, sucede algo en el Clásico Regio. ¿Se acuerdan de un día que querían aventar a un señor desde el Puerte Bailarín? Y la Liga MX no dijo nada. Pero uy, José Luis Higuera dice. Es que estoy en contra de... Y pum, vale, castigo. Pum, pum, pum. Es más penado decir que hacer. En el fútbol mexicano.